Cacalle, calle Arrejeje 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 Arrejeje, hijo mío Maestro tele Maestro telépatas, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le dio chikungunya? No, no, hijo mío No te equivoques, yo no soy el maestro telépata Soy el primo del maestro telépata Arrejeje, hijo mío Arrejeje, arrajajá Bueno, ¿y en qué se halla el primo del maestro telépata? Hijo mío, te cuento que estoy contento Porque en este momento acabo de inventar las gafas Arrejeje Igualito de charlatán que el primo Ha inventado las gafas y las gafas fueron inventadas hace muchos años ¿Cómo te atreves a decir eso, hijo mío? Es que estas gafas no son cualquier gafa Estas gafas son unas gafas especiales ¿Y qué tienen de especiales? Arrejeje, hijo mío Con estas gafas tú puedes ver la desnudez de la persona, hijo mío Tú puedes ver a la gente sin ropa A ver, a ver, a ver Sin ropa ¿Con ropa? A ver, a ver Sin ropa Oiga, buenísima ¿Y en cuánto me vende estas gafas, maestro? No, hijo mío ¿Cómo vas a creer que te las voy a vender? Llévala nomás Disfruta de esas gafas Arrejeje, hijo mío Con ropa Sin ropa ¿Con ropa? Sí, con ropa Sin ropa Yo le voy a dar una sorpresa a mi mujer Amor Mi amor Mi amor, mi vida Ay, mi amor Te he extrañado tanto, mi vida Te he extrañado tanto Yo también te he extrañado, mi chiquitillo media pulga Mi amor, estás guapísima ¿En serio, mi amor? Mi amor, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos a la recámara? A ponernos más cómodos Sí, mi amor Vámonos a la recámara, mi hombre Bueno, mi medio hombre Chistosa, mi amor Linda ñata y de la frente ancha Vamos, mi amor Mi mujer no está en la sala Seguro está en el cuarto Le voy a dar una sorpresa Mi mujer Está con el vecino Y está Sin ropa Sin ropa Con ropa Sin ropa Sin ropa Sin ropa Con ropa Sin ropa Sin ropa Sin ropa Este es el primo, el maestro a telépatas Que está inventando tonteras Estas gafas ya se dañaron Yo le voy a reclamar Mucho ojo Oído y olfato